Música Gracias a todos por venir, muchos sois muy repetidores, muchos venís habitualmente a la rosada, venís a disfrutar aquí, muchos otros venís solo a trabajar, por lo cual agradecimiento cada vez a los compañeros que habéis venido todos. Y gracias a los compañeros que hacen televisión y que celebran el Día Internacional de la Televisión, y aquí en la Posada lo venimos celebrando ya por lo menos desde hace 6 o 7 años. Claro, la cosa se pone más complicada cada año. ¿Quién premiamos? Hay algunos que repiten, también premiados. Algunos son nuevos, pese a que tienen largas trayectorias en la pequeña pantalla. Y en esta ocasión hemos querido celebrar con todos vosotros este Día Especial y reconocer como hacemos aquí siempre, vosotros sabéis, la trayectoria, el talento, de profesionales, de gente que se dedica a los medios de comunicación, en otras ocasiones lo hemos hecho con el teatro, con el cine, con la moda. Aquí hay gente que sabe mucho de moda esta noche, de Manu. Bueno, hoy vamos a hablar de gente de televisión. Y quiero agradecer especialmente, antes de empezar, a la gente que ha hecho posible esta entera de premios, que no quiero leer porque no quiero olvidar de nadie, el clásico de todos los premios que es Budi y su cadena de restaurantes, el primer aplauso para Budi, por favor. Él, que nos va a entregar premios esta noche, también quiero agradecer a Lizar, a Lizar, a ese pedazo de restaurante que siempre nos da tan bien de comer. A Gemelos, a Peseta, que esta es una empresa muy interesante, le va a contar su jefe luego en un ratito en qué consiste. A Cajosal de Abel Buret, que es una de las marcas que también nos han acompañado y que sin ella no sería posible esta creada de premios. Y ellos, la primera de ellas, es una mujer que se ve de cara. Se ve de cara porque ella tiene un programa de mañana, malruma mucho. Y hoy, se lo he dicho varias veces, yo no lo he pensado, no lo he pasado muy bien, no he coincidido con ella, me ha dado mucha pena, pero ella sale en incontadísimas ocasiones. Marilomonte no tiene una trayectoria adversa, no solo se reduce a la televisión, Marilomonte rezó su trayectoria en la radio, en Atenas de Radio. Y yo creo que para el gran público fue conocida gracias a un maestro de maestros que hizo su servida, que dio esa gran oportunidad en la televisión española. Hace unos cuantos años, tampoco vamos a poner anticipas, porque ¿para qué? Sin embargo, yo no quiero ponerme a leer la trayectoria de Marilomonte, porque seguramente llegarían las 10, 15, 10, 10, que ahora la que empieza y se enfadaría, porque tiene un carácter Marilomonte para generarlo, y no quiero que se enfade, quiero que reciba ese premio especial de televisión por su trayectoria, Marilomonte, un aplauso para ella. Y llevar ya el premio a este cap de la configuración que se llama Gubi. Que va a tener el premio Gubi, que está por aquí. A Gubi lo tenéis que conocer, porque es un carácter Marilomonte. Ponernos para un agudito. Entregas el premio. Venga, ahí esa foto chula. Ahí está. Gubi, lo que corta, es tuyo. Es una monada, no sé si es un agelito que te diré incluso mi para adormar ahora que es la Navidad. Inspira también. Bueno, muchísimas gracias al jurado, que ha decidido cerrarme este año el premio. Dicen que era la mejor presentadora. Yo en este caso quería compartir este premio con todos los comunicadores, tanto de radio como de televisión y de prensa escrita. Fíjate, somos contadores de historia. Yo me considero más que una presentadora, una comunicadora o una contadora de historias, que es esto. Porque a mí me gustan las personas. Me gusta conocer cómo son, qué sienten, qué les pasa. Y por eso a través de las preguntas y de la curiosidad intento que cada uno pueda contar su verdad y su realidad. Por lo tanto, lo que hago es eso, ¿no? Es trato de extraer las verdades de cada uno para que se puedan expresar. Me gustan las personas incluso cuando veo una fotografía y me imagino su vida. Y es cuando, por ejemplo, trato de entender, empatizar con esa figura. Y luego la plasmo, en este caso, los artículos donde publico en el Grupo Yolín, que hace muchísimos años. Y normalmente los premios se dedican a alguien, ¿no? Insisto que lo hago con mis compañeros, que he compartido con todos y con todos los premios también. Pero el de hoy quería dedicarlo a un hombre que me ha dicho mucho sin hablarme de nada. Es un hombre que está recorriendo, acumulando las maltrechas carreteras de Filipinas. Va montado en su bicicleta y lleva a su hijo pequeño, fallecido, colpado de manillar. Y en su espalda a su otro hijo, casi muriendo de inanición. Es una forma también de contar la historia de ese hombre que no me ha hablado, pero me lo ha dicho todo gracias también al trabajo de uno de nosotros, un periodista fotógrafo que ha hecho que esa fotografía recorra el mundo entero. Así pues, lo que hago y trato de hacer es contar la verdad y contarla desde el corazón. Muchísimas gracias y gracias también por el fondo y el fondo de la persona y por el miedo de un hermano de los colegios de la mañana. A lo largo de la selección de la noche. Una segunda, gente que se vaya a ver el dedicarme que es el cargador de eso. Y quiero hacer dos preguntas, maldito. La primera vez que has dicho esto de esta historia tan conmovedora que has vivido, supongo, en tu programa. Yo quiero saber si después de los años que llevas trabajando, has conseguido dejar el corazón fuera cuando estás trabajando. porque a veces te toca contar cosas muy conmovedoras y no es fácil. Yo si en el corazón no podría trabajar. No lo dejo nunca fuera de mí, siempre tengo que tener dentro. Eso se merece un aplauso porque estáis como un martillón y no pasa nada. Y te quiero hacer otra pregunta y habla de se casan un poco. Yo quiero saber por qué analices el trending topic todas las semanas dos o tres veces. O sea, ¿qué haces? Os tengo que dar las gracias a vosotros sin duda, pero los expertos de marketing ya dicen que quien no es trending topic hoy en día no es nadie. Con lo cual bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias Marilón. Y estaba mirando Nacho y Apoc con cara de pocos amigos, aunque yo me hubiera tirado con Marilón un rato más para hablar. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a hacerlo rápido y dinámico. Y quiero hablar ahora de un programa, de un equipo en realidad que lleva trabajando en el mundo del deporte, hace muchos años. Nosotros los conocimos, unos cuantos de nosotros los conocimos en marca televisión porque lideraron las noches. Bueno, lideraron el canal en general, pero a través de futboleros muchos nos ponemos al día de lo que pasaba en el mundo del deporte. Y la crisis económica, como con otros tantos medios, con otros tantos compañeros, por cierto, los cuales yo quiero hacer un paréntesis, para hacer un recuerdo a todos aquellos que hoy en día no tienen trabajo, que son muchos. Y que no punta el pánico, que todo llega. Bueno, pues ellos en marca televisión, el canal cerró, lamentablemente, y como son un equipo que saben mucho, que saben trabajar y que además llevan años trabajando, encontraron rápidamente varias ofertas, tuvieron para volver a trabajar y se decantaron por marchar a Mediaset España. Ellos están haciendo el programa Tiki Taka, un programa que tiene gran repercusión social en internet, hablábamos de Twitter, y que tiene una audiencia bastante interesante también. Y eso, entre otros, es responsabilidad de su director, Don Felipe del Campo, que también tiene ese premio, en el cliente nacional de la televisión. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por venir. El premio está por aquí. Aquí está. Vais a hacer entrar a las dos, así a la limón. Y esa foto. ¿Don Felipe? Mira, ¿Cuánto falta? No, ¿cuánto falta no estamos ahora? Hemos hecho aposta a esta colección, y esto para los que hayan querido, porque aprovecho para saludar a Enrique Marqués y a todos los contenidos de Tiki Taka, que en estos momentos están haciendo el programa, y no han podido venir a recoger este premio. Agradecer al jurado a haberse acordado de nosotros, estar en la posada como está en nuestra casa, y saludar sobre todo a todo el equipo de Tiki Taka, que en estos momentos está conectado a un texto con nosotros, y lo puede ver todo el mundo. Para ellos es, sin duda, este premio. También para toda redacción, como tú decíamos, veníamos de una situación de tierra de marca, y que ahora hemos conseguido prácticamente casi todo el equipo, pudiéramos estar en diferentes proyectos, y agradecer sobre todo a Mediasel la confianza impuesta en Tiki Taka. Como esto es la rocha y el programa tiene que continuar, pues entre todos seguimos haciendo aquí un poco más de Tiki Taka, ¿qué parece? Enhorabuena y un saludo para todos los compañeros que están haciendo el programa, y que sigan muchos años, que no nos dejéis que los que nos habíamos de deporte tenemos que saber un poquito. Gracias Felipe, le pregáis aplausos para él, y gracias a la gente de Mediasel, y a la gente de Energy, que nos han apoyado también en esta noche. Bueno, algo que se venga, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Vamos a seguir el siguiente premio, Bueno, hace mucha ilusión, porque es una mujer muy veterana, a pesar de que la veis físicamente, y dirás, bueno, no puede llevar muchos años en la tele, porque es una mujer guapa, interesante, y no lo voy a decir muy alto, porque creo que ha venido con su marido, y su marido también tiene un carácter. Bueno, estoy hablando de Makoki. ¿Quién no sabe, quién no conoce a Makoki? Lo conoce en todo el mundo. Yo fíjate que estaba haciendo, venga, sube Makoki, vamos a la vida. Estaba yo recopilando información de Makoki el Taka, en la oficina. Yo no te acordaba, Makoki, que tú fíjate, falta del telecoupón. Sí, la verdad es que hace 20 años ya, de trayectoria siempre vinculada, en la seta, telecinco, también he dado un pasito para Antena 3, y la verdad es que agradecer enormemente al jurado que se haya acordado de mí, que es todo un honor, poder compartir con todos vosotros este premio, y totalmente agradecida, la verdad. Bueno, Makoki, no es fácil mantenerse, en la tele tenemos para la cosa, ¿cuál es la receta? Pues yo creo que mucha positividad, mucho optimismo, y sobre todo mucha alegría, que no hay que transmitir a la gente que ve la tele, y bueno, que se ha hecho lo que se ha podido, desde sacar la bolita del telecoupon, carme Sevilla, y bueno, yo últimamente con Teresa Campos, y que tengo tan feliz, pero bueno, la cosa es sonreír, hacer divertir, nunca hay que ir a otra cosa. Bueno, pues te haces muy bien, porque de hecho, tantos años no es fácil. Quiero llamar a Pedro Ramallo, director y creador de los IPZ, para que entreguen este premio, Pedro, venga, ese aplauso para Pedro, os presento a Makoki, aquí está el premio, y esa foto, lo hemos hecho un poco alrededor, pero bueno, como yo tampoco recibo muchos premios, entonces quería, tengo, me apetece, me hace mucha ilusión, dedicárselo a mi hijo. Yo descubrí, a ser el pajeteo que era tu hijo, que es un poco de pajeteo. Gracias, a toque. Pero luego nos cuento brevemente, al final, en qué consiste tu empresa, porque yo creo que, a la gente le va a interesar. Bueno, la siguiente persona, premiada, vamos a hacer, varios saltos, vamos a, premiar también a, a televisiones, a cadenas, a profesionales, del ámbito local, que también se lo trabajan mucho. Y en este caso, quiero hacer, una mención judicial, una receta de marzo, como dice, como dice, de allí, Guadalajara, aquí, de hecho Guadalajara, aquí, pero diga, yo, a gente, ¿alguien más conoce Guadalajara? Venga, pues a mentir, decir que lo conocéis todo, me cambió. Bien. Bueno, pues Guadalajara, tiene, esa proximidad, que necesitan las regiones, y las televisiones pequeñas, que, a lo mejor sin muchos medios, tienen que sacar a diferentes programas. Y también, dando vueltas por internet, investigando, comentando, he conocido a la presentadora, de este programa, que es una estrella del museo, que vemos que se ha venido, porque yo creo que yo tenía, una gala, y en otros sitios, por lo que he leído en su Facebook. Bueno, pero ella se encarga de este programa, una cadena, con un programa que tiene actualidad, que tiene eventos, que tiene grandes colaboradores, y grandes famosos, grandes entrevistados, que se acercan hasta su programa, todas las semanas. Pues, y dos aplausos, por favor, para el programa, Guadalajara al día. En forma de hacer, televisión económica, y sube el equipo, ese premio, que va a llegar, el doctor Feli Covey, por favor, está presente, el doctor, el doctor Feli Covey, que si no, lo creo yo, que yo será, será un placer, Estefania no venido, ¿no? Como muchos ya reconocemos, ya haremos un especial, para que venga aquí, a dar unas copitas, hombre, doctor Feli Covey, que no creo, sé que ha llegado tarde, pero ha llegado. ¿Vas a hacer entrega de este premio, a estos profesionales de televisión, local, que se lo trabajan mucho, aquí están, por favor. ¿Una foto? Una foto, una foto. Mira, el doctor es del centro, es el un lado, otro al otro, ahí está, vengan los compañeros, accedan a la foto. Bueno, pues muchísimas gracias, no queda tan acortación, ¿no? Doctor, si yo estoy a decir algo. No, aunque me parece muy bien, pues me ha dado el tema de la línea, porque realmente se lo puede decir. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y vamos, he dicho que vamos a hacer saltos, vamos a llevar el orden habitual, de secciones, de categorías, y no sé si es el turno, pero la voy a colar, porque yo creo que, es una tía que conmigo se ha portado muy bien, y que lo merece, es una persona que, yo creo que es, que dice todas las comunidades autónomas. Voy a pedir un poquito de silencio, por favor, por aquella zona. Sí, ahí, el señor de la oficina, pero iba por ti, ¿eh? No creo que la iba por ti. Estaba hablando de una compañera, que no es solo compañera, sino que es una buena amiga, porque yo creo que hay gente, la gente que empieza en la tele, empieza a currar, siempre levanta el teléfono de Paula, y Paula siempre está. En mi caso pasó, y yo conozco a gente que le ha pasado, que siempre han querido una entrevista, hay gente que es más o menos resbaladiza, pero Paula siempre que puede está ahí. Y yo además tengo una espinita grabada con Paula, por una cosa que ni me tocaba a mí ni a ella, pero yo siempre quiero estar con Paula, y siempre quiero ir a un programa donde está Paula, porque no solo la hace bien, sino que da mucho gusto verla. Y quiero que solo, y además me apetece a hablar con ella un poco, por favor, Paula Vázquez. ¿Alguien se acuerda del primer programa que hizo Paula Vázquez en la tele? A ver, una mano, por favor. Una mano. Una pista. No es... No es... No te olvides del cepillo de dientes que yo pensaba que era ese. Tampoco es un dos tres. ¿Y el dos tres? Venga, a verlo. Pues era un programa en el primer año que comenzaba T.A. 3 y se llamaba Jim C. News, a lo que ha hecho yo tenía que ir a 10 años, llevaba un ojo de cada color. Era un programa de música, discóricas en Londres, en las 4, entre las 9, de las 3, y así que era un programa. ¿Te dañaban en casa si me llevabas a la hora? No, no, es que no podía, me había dado el contrato, el programa, y me había estudiado, y tenía que estar en casa. Pero yo, estoy llevando a las dos presentaciones desde Elegio, y los guiones. ¿Por lo cual acabarías cansada, ¿no? lo siguiente? Y claro, que era muy emocionante, y con esa era, repasar cosas, y para mí, que era sido un hobby. Pero, es un poco emocionado, pero, yo, no puedo creerlo, porque el trabajo, porque la verdad es, lo que me ha hecho. ¿Y es más teniendo la ilusión? ¿En cuanto a dos años? Ha habido momentos y momentos, sobre todo, por los momentos que ha pasado la ilusión, yo siempre he hablado de eso, de una manera muy abierta, yo creo de entretenimiento, este tema para mí hoy es muy especial, porque hace 22 años, comenzaba en el 1, 2, 3, ayer, hizo 22 años, ¿ayer? Sí, felicidades. Muchas gracias, pero recordó un libro, por cierto, más seguido en el 1, 2, 3, y recuerdo cuando yo le decía a Chicho Baño que quería ser presentadora de entretenimiento, y Chicho me decía que no, eso era imposible, que las mujeres en el entretenimiento no teníamos un papel importante, no podíamos llevar las riendas. Han pasado muchos años, y yo diría que los 8 o 10 primeros fueron siempre de partener, de acompañante, un poquito de suerte, a veces sí, pero siempre me preocupaba de hacer un trabajo, de saber un millón de al lado para ganarme la confianza del director, del equipo. Han pasado 22 años, estoy muy satisfecha de mi trabajo, me he encontrado con proyectos como Supervivientes, a donde no quería que fuera, porque era mujer, y es un programa que no había hecho ninguna mujer en ningún país. Pasó lo mismo en Peking Express, era un programa que no había hecho ninguna mujer. Bueno, han pasado diferentes circunstancias, donde me ha costado muchísimo conseguir un contrato demostrar que contratar una mujer no acarrea más de a escuchar una productora. Y esto me parece importante decirlo, porque sí, seguimos cobrando millones que los hombres. Y bueno, como dicen los chiches, sabéis que en chino la palabra crisis significa también oportunidad, la misma palabra. Pues así es como nos lo tenemos que tomar. Yo cada pasito he quedado, creo que me he sacado mi nuevo escalón, el público aplaudiendo, continué de extra, y cada escalón me ha sentido de algo, ¿no? Estoy muy contenta de la profesora a la que me dedico, ojalá no se maltrate el entretenimiento y no se utilice como hasta ahora de una manera que, bueno, porque parece que tiene su punto, pero leche, que vamos a mucha gente, no se puede hacer trabajo, se están conozcadas como fuera de España, no sé de aquí, pero nada, invito a todo el mundo a que tenga ser de arriba como el mante de la TV para ser de verdad democráticos. Mucho bien el entretenimiento. Yo quiero decir que la directoría de Paula ha sido larga, es larga, es mucho más larga todavía, pero sobre todo ha sido coherente, porque tú siempre has dicho lo que querías hacer y lo que no querías hacer, no has saltado de ese lado de como querías. Eso yo no sé si te ha costado o en algún momento tú has violado para enseñar tus principios, lo que tú querías hacer por trabajar. La verdad es que soy una persona que yo soy disproducida, pero no hay complicancia, no me ha importado y creo que el hecho de no darle tanta importancia al caché y si al trabajo ha hecho que hacer las cosas mejor bien y esto, creo que cuando uno sigue su intuición y realmente lo que quiera hacer una cosa sigue cosas como no se imaginaba. Yo te quería hacer una carrera pero te irá con el juego y te has estado en el principio. Así que, todo ahí. me llevaría hablando también un charlado con ella. No te vayas, anda, quedate un ratito y te tomas una copia luego. Gracias por apoyarme en el principio siempre porque tú eres de esas personas que no se olvidan y además te lo digo de verdad. a mí lo que sí me gustaría pedir esta noche a todos por favor es que le demos un aplauso a este chaval Ricardo que aquí donde le veis para mí es el próximo Luis Pablo Monto sin nada porque este hombre que he visto en todas las circunstancias en parte de la televisión y en parte de la televisión es que esta toda la gente de pensar es un tema de la empresa y es una transformación es un tema de la empresa profesional es uno de los mejores para que esté aquí y Ricardo te hacen muchos éxitos en esta carrera que te va a hacer muy feliz y además que vayas en la prenda con lo duro que soy yo para llorar madre mía aquí se lo tiene que entregar pero lo voy a dar yo este punto no te vayas por favor a nos vamos una copita bueno joe un momento madre mía madre mía madre mía bueno si algún perdió se me olvida me lo recordáis vamos a vamos a dar distancia otra vez vamos a hablar de televisiones locales de profesionales que se lo trabajan mucho y a veces no debidamente reconocible en este caso quiero hablar de una televisión autonómica de capital privado una televisión autonómica que no es como las demás no es como Telemadrid o como la tristemente desaparecida Canal No quiero hacer un recuerdo especial a toda la gente que ha trabajado por Canal No profesionales de la tele que los políticos lógicamente han sido quien se la han cargado bueno pues para Canal No esta cadena que es la televisión de Castilla y León es una cadena que sin ser lo mismo es una cadena que se dedica a informar a sus televidentes a televidentes que buscan una información cercana y ese grupo de profesionales que se encargan a diario de satisfacer ese interés regional es apuesta por la provincia como elemento identificativo de la cadena con su actualidad y sus eventos el premio a la mejor televisión autonómica es como digo para la televisión de Castilla y León este premio que recoge Álvaro Elúa y Don Eduardo Bonilla que entrega el premio otra vez Udi por favor que suba señora de Castilla y León televisión bienvenido es el otro premio ahí está una fotito no conoces a Udi por favor no muchichemos no muchichemos que aquí se están editando cosas maestro por favor bueno la verdad es que yo vengo de la presentación de unos cuantos porque no cabíamos todos aquí de 350 empleados que tienen Radio Televisión Castilla y León lo que más nos importa es el territorio la televisión de cercanía este premio es de todos ellos pero también de los anunciantes que confían día a día en nuestra forma distinta y peculiar de hacer televisión y también como no de todas las personas que desde su casa nos permiten entrar a través de sus televisores para contarles historias historias muchas veces de sus pueblos de sus localidades de sus ciudades que es lo más importante y lo que nos interesa también quiero dedicar este premio y yo creo que los 350 empleados de Radio Televisión que hacía yo estarían de acuerdo en ello a todos los periodistas que lo están pasando mal periodistas técnicos de imagen administrativos todos ellos que han pasado de lo que hoy en España haya una televisión de gran calidad y de gran calidad y de gran calidad esperamos que pase pronto el de grabar y que volvamos a tener lo que nuestro país maneja pues sí señor muchísimas gracias por venir y enhorabuena a ti a todos los compañeros de la cadena ¿vale? gracias Woody se marchan los compañeros y vamos a dar otro salto de televisión ¿vale? vamos a hablar mira ya que va a subir vamos a darle 2x1 vamos a hablar de una figura que en televisión es muy importante siempre que hay una noticia de actualidad conocemos la realidad de la historia gracias a la figura del reportero el reportero es aquel periodista aquel compañero que se desplaza en lugar de los hechos en los asofos nos permite desde su punto de vista lo que está pasando realidad realidad se convierte en sus ojos en los ojos de todos los espectadores y hay una persona que el jurado del cual luego hablaremos porque señaló al principio hablar del jurado pero este opening es un reportero que nos saltamos entre comillas y siempre con buen sentido de verlo en todos los eventos el tío se le ocurre muchísimo pero cuidado se le ha trabajado el reportero le estaba echando mucho también a su currículum en su web una cosa muy completa además muy bonita que no solo ha sido el reportero sino que ha sido un profesional que ha trabajado mucho tiempo también detrás de las cámaras ahora más dedicado a la práctica social yo no sé si has trabajado en el informe semanal o mal en el informe semanal bueno un aplauso para el manso a él por favor a él a él oye tío como mola tu web en serio pero te ha quedado de verdad has trabajado en el informe semanal ¿cómo se ha pasado el informe semanal a Sálvame? ¿no? te ha quedado en el informe semanal sabía yo que me iba a decir pues nada yo doy las gracias por este premio que me ha tocado a mí pero me podría haber tocado a cualquier compañero como de Sálvame y de cualquier otro programa porque estoy muy contento de que haya una categoría que reconozca el trabajo de los cámaras de los fotógrafos de los profesores que estamos en la calle que es uno de los trabajos más sacrificados dentro de la profesión y creo que uno de los menos valgados muchas gracias a ti lo comparto con todos vosotros por el que sigas recorriendo las calles los pueblos las ciudades y casarlas vivo porque en alguna teoría me da un poquito de miedo bueno Omar ha ido a mi compañero y no te preocupes que no es un premio siempre vuelvas gracias Omar hay otras muchas con Marilón queridas a Paula Cainal es fácil de la estilo que quiere que te diga gracias Omar venga hacemos una foto a Omar bueno supongo que sabréis con todo el lío Marilón se tenía que ir a Paula mucha emoción siempre hablamos del jurado ¿quién es el jurado de los premios? bueno pues el jurado de los premios es gente que viene a mi lo habilitada posada gente que trabaja de alguna forma de manera directa en directa en los años de comunicación y que saben por supuesto que tienen una opinión y nada estoy viendo un follón en la parte derecha donde está o sea voy a bajar y voy a cargarme a alguien básicamente voy a cargarme a alguien de ahí del fondo decía el jurado de los premios no vayáis a pensar que se ha hecho de manera alocada y de manera de prisa pero no llevamos muchos años haciéndolo y esta entrega de premios siempre está supervisada por gente que controla muchísimo de esto y hay discusiones hay muchas discusiones siempre en forma quién debe ser o no debe ser premiado y este año hemos querido también innovar un poco en torno a los medios que no son los más grandes no son los más conocidos nos hemos encontrado con una tele muy simpática hemos visto muchos vídeos en Youtube es una emisora histórica una emisora que lleva muchísimos años en el ámbito de la televisión local que ofrece programación a un día entretenida y actualidad rigurosa además es una cadena vista en toda la zona sur de Madrid es una apuesta por el impulso empresarial de esa zona estoy hablando de Teleganés una cadena local que lleva muchos años no sé exactamente cuántos pero ahora nos lo van a decir sus responsables estoy hablando de Javier Romero José Luis Manso estas son dos de las personas que hacen posible esta cadena que si no se suban un excelente y pide también a Silvia y a Ana Fuertes que nos tomamos que se suba también porque nos van a entregarías el predio repiten señores muchísimas gracias ¿cuántos años llevamos con Teleganés? pues casi 20 años 20 años desde que piden somos una de las televisiones locales pioneras en la comunidad de Madrid de la comunidad que quedan y ahí estamos aguantando el tirón si seguimos vivos yo creo que es una buena noticia y que nos quita el bailor ¿no? bueno es mucho trabajo día a día cada vez más y gracias a todo el público a todos aquellos que nos siguen y que por eso nos fallan bueno pues quiero que por favor toda la gente toda la gente que puede sintonizar esta cadena la siga la promocione que deis mucha calle en redes ¿vale? nos apoyaremos y muchísimas gracias por venir tenéis un premio por aquí y otro premio por aquí que os iban a entregar ella pero ya lo he hecho yo o sea vamos a hacer a la gente es que es una noche muy divertida así sí señor y una fotito con el premio seguimos ahí vengan todos y ahí bueno muchísimas gracias a todos a los dos y a las dos gracias bueno seguimos yo no sé qué pasa que no aplaude aquí ni el tato porque creo que la ruida vamos va a bancar los aplausos en la noche bueno vamos a hablar de un programa que ha sido yo también reconocido aquí en muchísimas ocasiones yo le he dado una colleja en Twitter porque no lo sigo pero bueno yo siempre lo digo y alguna vez me han criticado porque hay que decir lo bueno y lo malo y Salón es un programa criticado pero también muy seguido y muy alabado yo creo que Salón hace un gran ejercicio de entretenimiento todas las tardes una gran labor para que la gente que pone la televisión por la tarde se evada de sus problemas y para que conozca la vida de los demás también es muy interesante y nosotros hemos asistido a un programa que se ha convertido en un formato como diría aquel no es un programa del corazón no es un programa de análisis de lo que fue un reto de los famosos sino un género que yo creo que incluso para los que le han publicado mucho con los años cuando ya no estén espero que sea dentro de bastante la gente yo creo que alabará y reconocerá la gran labor que ha hecho este programa estoy hablando como digo de Sálvame Sálvame se emite todas las tardes en Telecinco tiene una versión de Lux todos los días después de la noche y las audiencias son estratosféricas después de los años con lo cual no sé si está Kiko Matamonos por ahí pero si está Omar con lo cual el Príncipe Sálvame Omar subió por favor y sube también Don Pedro Ramallo el creador de C-MS por favor un aplauso para los dos no está Kiko está marchado Omar está marchado Kiko Matamonos está por ahí bueno no está lo recoge Omar ahí está tu programa tus palabras Omar bueno pues nada muchas gracias como por decir has decidido perfectamente Sálvame yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este programa que ya vamos a estar en los cinco años el programa más indicado de la revolución yo creo sin duda ninguna ha dado un uso significado por los tantos pero te aseguro que este premio va para todo el equipo que hace el programa que se deja la piel en el trabajo te lo digo de verdad es yo te diré que es el programa donde más se mima el contenido del programa donde todas las personas que trabajan no tengo la piel así que para todo el equipo el programa muchas gracias bueno no es fácil yo creo que cualquiera con un mínimo de cabeza que tengo que rellenar todos los días cuatro horas y cuatro y veinte no es fácil no es un programa de los viernes que hace otro equipo pero que también hay que hacerlo es que estamos todos ya de nuevo ya totalmente es que ya no me venía de seguir ya de nuevo pero bueno gracias a Omar otra vez ¿vale? Jekka un aplauso para ellos y vamos a seguir hablando de corazón de crónica social pero de otra forma el corazón en general de crónica social como un tratamiento amable un tratamiento cercano como los famosos tiene un nombre propio y se llama corazón corazón que comenzó siendo corazón de primavera corazón de verano corazón de verano corazón de otoño corazón de todas las estaciones y corazón de toda la vida del cine social y de otra parte ha tenido una profesional que también lleva trabajando muchos años detrás de las cámaras y se ha convertido en el el principal rostro de ella junto con Ari Garry que es el clásico y estoy hablando de Carolina Casado que está mirando así como con el labillo del loco que es la Carolina Dime Carolina ¿Cuántos años llevas tú en corazón? En corazón llevo 6 y medio Bueno, son pocos, ¿eh? No, 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 son los dos Yo no acuerdo de ti como decía Paula me acuerdo cuando me acordabas en las ruedas de prensa No sé, dice eso No sé, dice eso O sea, que yo ya he visto mucho que fue de la pibesita Bueno, Carolina ¿Y por qué no? Es un problema que no me vejece porque tú llevas 6 porque llevamos más el programa ¿Cuál es esa caceta para que el programa siga siendo virgen al día de hoy? La de cada vez en todo es el trabajo yo creo que es muy divertido que es un programa de sentimientos y donde no es eso Qué bonito Qué bonito Venga, le regalamos un aplauso a Carolina que ha sido muy bonito de traerse Bueno, eso es muy divertido con mucha gracia de convertirnos en una semana que no se han olvidado en traer por eso nos vamos en el camino de la frente a la piel Llevamos ya de 26 27 años y nada y no se me cierra Bueno, yo quiero que suba por favor Nacho Yacob el director general de Yacob Fitcher que va a entregar este premio que tiene muchas ganas que casi lo dirá Nacho, no es que él lo ha organizado todo por favor Si no lo podimos a él Nacho ya que estás aquí tiene dos cositas muy bien porque tú eres de hablar mucho a Carolina y a la gente que ha venido para la fecha Bueno, voy a dar un poquito muchas gracias a todo el mundo a todos los medios de comunicación que lo responden y también me gustaría dar la verdad a todos los premiados que hacen que nos divirtamos a través de la televisión que pasemos luego de momentos y en especial a todos los que estáis venidos esta noche muchas gracias no quiero ir a dar más porque se va a hacer un cuidado y nada simplemente daros el dinero de la plaza gracias a Carolina Gracias Carolina Bueno, y vamos a ir llegando casi casi al final he dejado para el final a propósito a uno de los al igual que a Paula de las personas que más se preocupa por su profesión por los compañeros fijaros en una cosa yo creo que la tele es difícil hay muchísima presión cualquiera que haya trabajado un poco lo sabe y hay veces que los jefes sin ser mala gente porque es muy buena la tele pero que tiene lo producto de que hay mucha presión pero Dios juro que no he encontrado ni una sola persona ni una que hable mal de Jesús Mario Montes Fernández que es el director de Solo Moda y la gente es una artista para la historia en televisión Jesús Mario un día se encontraba en su casa y dijo ¿de qué sé yo hablar? de muchas cosas pero ¿de qué controlo? a lo bestia de moda de hecho yo creo que en España no hay nadie que sepa tanto de moda como no hay presentó un proyecto que se llama Solo Moda al cual se unieron varias marcas que tenía que entender que así que ya se hace que está junto a una marca que no hay muy potente en televisión y Jesús Mario nació bueno nació Solo Moda ese proyecto que presenta Nieves Álvarez en la Unión de Televisión Española de los Mediodías los sábados y que tiene un gran equipo los domingos los domingos sábados y domingos perfecto bueno este equipo que además no son muchos pero son eficaces por lo cual cuando sale muy bien sale siempre perfecto quiero que suba Jesús Mario y quiero que suba todo el equipo de Solo Moda a todos ¿no? ¿Tiene un agosto que se llama José Luis Diego muy breve Solo Moda es un programa que tiene hace un año de vida hace un pocos meses nació en un momento complicado en una televisión pública donde nunca quería apostar por la moda como un programa así hicimos corazón corazón que lo juntamos en este área tenemos una serie de moda hace dos años que hemos visto acá en la 2 se llama Moda holográficos y por fin tenemos que exaltó el día de un año la televisión pública con fin que la moda es cultura es industria no es coxilía la moda es mucho más cultura es industria y gracias a un equipo de 10 personas que me llaman Sabae para preguntar el equipo Reaqui Alicia Lucina Alejandro como están las cámaras Luis Ferran Rosa Manu por favor Rosa Manu y Alejandro no sé cuántos años por favor quiero agradecer a todos sin equipo solo en ese debate somos gente muy trabajadora que nos gusta la pasión que nos gusta la profesión muchas gracias muchas gracias y muchas gracias por favor todo el equipo citaros como si os quisierais un poco venga bueno y con este equipo nos despedimos por este año gracias a todos por venir gracias a todos los premiados nominados a todos los jurados a todos los que habéis venido incluso a los que habéis hablado por detrás incluso a vosotros gracias y buenas noches hasta el año que viene Gracias.